El equipo de investigación que trabaja junto conmigo vamos a presentar un trabajo sobre la escuela como laboratorio de la memoria. En este caso es un trabajo sobre una escuela primaria de una localidad vecina y el trabajo consiste precisamente en un trabajo de campo, una investigación descriptiva cualitativa para abordar los trabajos que se hacen en la escuela con los estudiantes de nivel primario de segundo ciclo sobre los conceptos, las prácticas, los abordajes que se hacen sobre el pasado reciente, sobre la historia reciente particular y sobre los hechos traumáticos que la historia reciente argentina ha atravesado. Entonces a partir de esos abordajes, de esos trabajos que se hacen en la escuela primaria es que nosotros hacemos un trabajo de investigación para analizar controversias, distintas formas de acercarse al problema, en definitiva unas aproximaciones a cómo se abordan estos temas. Más aún a partir de que desde el 2006 dentro de las efemérides escolares se tienen que trabajar puntualmente, por ejemplo el 24 de marzo de 1976, como un hecho a conmemorar, no a celebrar. ¿Y cuáles son algunos de los resultados de esta investigación? ¿Cómo ven ustedes que es el abordaje de estos temas? Bueno, obviamente que el trabajo docente consiste en poner todo lo mejor posible para que el chico pueda, para que el alumno pueda, digamos, hacerse del conocimiento o hacerse de lo que fue el trauma que significó la dictadura, la represión y el terrorismo de Estado. Ahora, no es un tema fácil, no es un tema simple y es un tema que genera mucha controversia y que hasta el propio docente se tiene que hacer cargo de esas controversias.